Bienvenidos a la asignatura Desarrollo de las habilidades lingüísticas y lectoescritura 2 perteneciente al grado de educación infantil semipresencial. Mi nombre es Ana Segovia y voy a ser vuestra profesora a lo largo de este curso académico. Como sabéis, esta asignatura es de carácter obligatorio, consta de seis créditos y se imparte en el segundo cuatrimestre del curso. Con esta breve presentación intentaré dar respuesta a cuatro preguntas básicas que cualquier estudiante se plantea ante el reto de una nueva asignatura. ¿Por qué es importante esta asignatura? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo voy a aprender? ¿Y cómo se evaluará mi aprendizaje? No obstante, os recomiendo que consultéis la guía docente de la asignatura en la que se detallan todos los aspectos sobre esta materia. No hay duda de que el lenguaje desempeña un papel esencial en todos los aspectos del desarrollo del niño, cognitivos, afectivos, sociales, etc. Por ese motivo, los futuros docentes de educación infantil requieren conocimiento sólidos, no sólo sobre la estructura y el funcionamiento del lenguaje, sino también sobre las estrategias didácticas para abordar la enseñanza de la lengua, tanto oral como escrita, y favorecer su aprendizaje y desarrollo en los alumnos de esta etapa. La materia estará dividida en dos bloques de contenidos. El primero de ellos está dedicado a la lectoescritura y el segundo se centra en el desarrollo de competencias lingüísticas en la etapa de infantil. El primero de los bloques de contenidos está compuesto por tres temas. En el tema 1, el proceso de la lectoescritura, estudiaremos las distintas etapas de aprendizaje del lenguaje escrito, tanto de la lectura como de la escritura. El segundo, enfoques teóricos y métodos de aprendizaje de la lectoescritura, está dedicado al estudio de las principales metodologías empleadas a la hora de enseñar a leer y a escribir. Y el tercero, descripción de recursos, estrategias y actividades para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, pretende ser un acercamiento a las diversas actividades con las que podremos trabajar la lengua escrita en infantil. El segundo bloque de contenidos, el desarrollo de las competencias lingüísticas en la etapa de infantil, consta de cuatro temas. En el primero de ellos, estrategias, recursos, actividades para el desarrollo de la competencia oral en educación infantil, como su título indica, plantearemos diversas actividades para potenciar el desarrollo de la lengua oral. El tema 5 se centrará en el uso de la literatura infantil, un recurso privilegiado en esta etapa. Finalmente, en los últimos dos temas, examinaremos otro tipo de lenguajes relacionados con el mundo del niño, el lenguaje no verbal y el lenguaje de la imagen. Para la adquisición de estos contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que lleváramos a cabo será el siguiente. Dispondréis del material de estudio en el aula virtual. A este respecto, os aconsejo que consultéis la planificación general de la asignatura, de manera que sepáis organizar vuestro tiempo de trabajo. Tras la finalización de cada tema, os propondré la realización de una serie de actividades que os ayudarán a consolidar los conocimientos adquiridos. Algunas de estas actividades serán de carácter obligatorio y otras optativas. Además, podréis realizar ejercicios de autoevaluación voluntarios que son útiles de cara a la preparación del examen final. Por otra parte, a lo largo de cada uno de los temas, podréis participar en los foros para formular preguntas o bien para plantear debates sobre el tema trabajado. Finalmente, realizaremos tutorías mediante las videoconferencias con el fin de resolver las dudas que os puedan surgir en el proceso de aprendizaje. La evaluación de la asignatura se realizará a través de tres pruebas. Un trabajo grupal que supondrá el 20% de la nota final, una serie de actividades individuales que supondrán el 30% de la nota final y una prueba escrita que contará con una parte de preguntas tipo test y otra de preguntas de desarrollo y supondrá el 50% de la nota final. Confío en que tras esta sencilla presentación tengáis una visión global de la asignatura Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y Lectoescritura 2. De cualquier forma, si algo no ha quedado claro, no dudáis en contactar conmigo a través del correo electrónico del aula virtual. Gracias por vuestra atención y mucho ánimo para esta asignatura.